Mostrá lo que tenés ahí, el álbum Tapadura. Acá el álbum Tapadura. Sí. ¿Ese lo pedís especialmente a la fábrica? Sí, este se pide en la página de Panini. Sí. Así que, bueno, nada, es acá más bonito, más lindo la calidad de las páginas. Oh, sí. Sí, o sea, tiene una otra consistencia. Difícil de conseguir. Tengo la selección acá, la selección la he pegado, así que... Ya completaste toda la selección argentina. Vamos, vamos, está re horroroso. Dejalo, 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 dejalo. Ahí, mirá. Dejalo ahí para que busquen a Messi, pará. Ahí para que no brille. A vos no te costó nada encontrar a Messi. Ahí está, ahí está. Ahí está, al final, mirá, el último. Ahí está, mirá. ¿Cuál es la...? Ayer se había viralizado la foto de Mateo, el hijo de Messi, que abrió el paquetito y consiguió al padre. Y estaba emocionado. El más común de los álbumes es el de abajo. Claro, este de abajo, que, bueno, este es el obsequio y, bueno, es el más común. Me había preguntado si cuesta conseguirlo este. Y se acaban rápido. El stock que hay en Panini se acaba muy rápido. Entonces, meterse a la página. Claro. Estar ahí al salto. Y comprar y esperar. Vos sos coleccionista de hace muchos años, porque, de hecho, tenés la cajita, por ejemplo, de Rusia. Acá tengo guardadas las figuras que faltan para pegar este. O sea, vos ahí ya tenés toda la... Mostrarlo, abrílo un poquitito y mostrarlo también, porque estamos en presencia de un verdadero fanático. Ah, bueno, ahí estás. Hay otro Messi ahí. Lo tira así como, viste, como canchereando. Sí, pero acá, uno solo, uno solo. Ahí tienen todas las figuritas y están ordenadas. Sí, están ordenaditas para ir pegando por las secciones, la página. Ahí está, mira, a esa cámara, mira, a la que está a la izquierda. Ahí está. Ahí está. Uh, uh, se te cayó. No pasa nada. Bueno, las tenés todas ordenadas. Pará, 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 y de paso, de paso, mirá esto, mirá esto, porque la verdad que vale la pena... Esta es de Rusia. ...la caja del... Del mundial pasado. ...del mundial de Rusia, ¿no? De Rusia, sí, sí, sí. ¿Cuántos paquetitos has comprado para conseguir? No, compré 140. Bien. 140 paquetes que con 128 tenés la cantidad de figuritas para... ¿A cuánto el paquetito? 150. 150, 112, lo conseguimos en los supermercados cuando apenas salió en la Fibus. Pará, pará, compraste 140. Sí. ¿Y qué decía, 128? Con 128 ya alcanzás la cantidad de Fibus que trae el álbum, que son 638. Debería no tener ninguna repartida, nada. Pero la medida es imposible. Ahí está el secreto. Nosotros, bueno, hay un grupo acá en Mendoza que se llama La Taberna, mando saludos a los chicos, a las chicas, y ahí nos juntamos, nos juntan a la Plaza Independencia a intercambiar. Y ahí es cuando completás el álbum, obviamente. Porque no compraste tantos paquetes de más. No, 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 que la idea era comprar la cantidad para después cambiar las repetidas. Después las van cambiando. Y, bueno, las repetidas las cambiamos una por una, no importa si nos ayudamos mucho a llenar los álbumes. ¿La de Messi era la más difícil? No es tan difícil la de Messi. Sale, sale. Lo que pasa es que cuando a mí me tocó tres veces, era la semana que el álbum había salido, y tuve en 40 sobres me tocó tres veces. ¿Le crees a Panini cuando dice que imprime la misma cantidad de Messi que de un jugador de, no sé, de Arabia Saudita o no? No lo le creo. Y yo tampoco, porque ahí había un par de canadienses que tocaron muchas veces y bueno. Pero bueno, a mí me tocó Messi que tocó tres veces. Igual hay chicos o chicas que le ha tocado varias veces Messi también, así que... Porque lo que se dice que era edifí, es más, creo que la vendrían como en... Lo que pasa es que hay un edifí. No, no, porque había dos Messi o no. Sí, están estas que son los extra. Los extra stickers que, bueno, que vienen en varias versiones y estos no se pegan. Y bueno, son caras estas. Cuando yo era chico se pegaban con plasticola. Escuchame, ¿qué función tiene esa de la figurita? Este es coleccionismo puramente y vienen, lo que pasa es que viene, esta viene en cada, son 80 en total. Vienen en base, perdón, se plata y oro. Y así tenés de 20 jugadores, 80 y viene una por cada 100 sobres más o menos. Y le han ido buscando a la vuelta, ¿no? Sí, sí, claro. Claramente. Totalmente. El de Rusia lo tenés completo también. Está, no, el de Rusia lo estoy ahí comenzando, estamos ahí. Porque también conseguí un tapadura, así que estamos con él. De Rusia. Sí, sí, de Rusia. Julián Cháveres del Móvil, vamos a la calle para conocer un poco más a los mendocinos en torno a las figuritas, compran figuritas, las consiguen, no las consiguen. Julián, querido, 9 y cuarto de la mañana, ¿cómo estamos? Bienvenido, buen día. Tanito, vamos a La Paz, a tomar vino. ¿Qué hacemos trabajando a esta hora? Mirá lo que es la mañana hermosa. ¿Me mostrame? Ah, chame un 360, chicho. Estoy feliz, es viernes. Voy a trabajar con mi amigo Rodrigo Galdeano, vamos a comer cosas ricas. Pero antes pasa el cafetero, una chica con corderito, con campera con corderito, la familia. Está muy linda la mañana. Tengo que encontrar gente joven, porque claro, yo creo que la gente joven se engancha más. Te saludo, sos un trabajador con un lampazo, tu nombre. Buen día, Jorge. Jorge, ¿te enganchaste con lo del mundial y el álbum de figuritas? No, particularmente no. ¿Amigos? Sí, amigos. ¿Está como loco? Sí, sí, sí. ¿Qué te dicen, les cuesta mucho conseguir la figurita? Les cuesta conseguir la figurita, sí. Y la que consiguen, por ahí la consiguen en un valor, después la consiguen en otro valor, entonces ya se complica. Ahora, como que la mente se te ocupa en eso, porque tengo amigos que lo están haciendo y hablan todo el día del álbum de figuritas. Sí, es que todo el mundo va a hablar de la figurita. Y llegás a noviembre, pero en el mejor momento, llegás allá arriba. Sí, sí, sí. Eso, a esta altura del año ya era sabido que iba a ser un lío con el tema del mundial. Me decía Chicho Chacón, quien nos filma, que es conocido, adicto de distintas cosas, dice, ¿40 lucas para juntar un álbum? ¿Puede ser que te gastes tanta plata? Si me ocurren tantas cosas para gastar 40 mil pesos menos figuritas, pero bueno, yo no tengo esa... por ahí no me va. Hay mucha gente que le gusta ese tema y lo va a gastar. Sí, y te encontrás gente que anda por el centro diciendo, ¿estamos buscando figuritas? ¿Te pasa eso? Personalmente acá en el local es la camiseta. Todo el mundo pregunta por la camiseta. ¿Cállate por la camiseta? Están todos buscando la camiseta de la excelencia. ¿Cuánto está? Estamos en un local de ropa, por supuesto, de ropa deportiva. ¿Cuánto está la camiseta oficial de la selección? No sabría decirte porque nosotros particularmente no vendemos ese tipo de cosas. ¿Y la que vos vendés cuánto está? No vendemos nada, pero es que no vendemos deportivos nosotros. Bueno, gracias. Nos hemos encantado. Claro, piden pero no venden. Mirá la cara de Junto. Hola, te saludo campeón. ¿Te has enganchado con el tema de las figuritas del mundial? No, me parece en horrenda. Contame por qué, porque tantas, vos pongo a este lado, Chicho, si no nos da contra el luz, tanta gente copada y vos decís, horrible. ¿Por qué? Ah, no te gusta, no es que no te guste el fútbol, no te gustan las figuritas. Me gustan las figuritas. Viste que hay varios vagos en Instagram que dicen, yo te diseño un álbum mejor y lo hacen en un ratito y realmente se ve más linda. No, no la conocía. Hay un pibe que debe tener tu edad que dice, mirá, mirá cómo te hago un álbum de figuritas, lo pone a Messi, dice, acá le pongo un movimiento a esto y queda más linda. Evidentemente, vos decís, no le han puesto tanto amor al diseño. Sí, no, no, no. Estaba mucho mejor que la del 2010. 2010, estamos hablando de Sudáfrica. Sudáfrica, exacto. O sea, que esta no te metiste, no porque no sos apasionado, sino porque el diseño te pareció horrible. No. Y encima hay todo un lío para encontrarlas. Exacto. Igual yo trabajo en un local y no se consigue. No se consigue. Y que te vienen y te piden las figuritas. Sí, la gente lo pide mucho. ¿Qué le decís? No hay. Por ahora no hay. Pero se sabe que están tratando de mantenerlo para que cuando explote, sacarlas a todo así. Ah, vos decís, hay una inteligencia detrás de decir, no la alargues todavía, todavía no, todavía no. ¿Ahora? Totalmente. Gracias, maestro, que ande muy bien. Que ande bien. No le gusta el diseño. Muchos se han quejado del diseño. Mira estas chicas que vienen de un emprano. ¡Oh, las estábamos esperando desde temprano! ¿Qué hacen? ¿Cómo andan? Déjenme ver dónde están. Estudiante concurso de monografía. Por nada de Derecho Civil. Por nada de Derecho Civil, chicas, se ve que son muy inteligentes. Suena difícil eso. Chicas jóvenes que estudian, ¿qué? ¿Abogacía? Sí. Figuritas del Mundial. ¿Les pegó por ahí y decir, yo quiero el álbum? No. No, la verdad. Nada. No. Pero pará, ¿hasta qué punto no somos futboleras? Por ejemplo, Boca, Godoy Cruz, mañana en el... No, ¿cuándo es hoy? Igual yo tampoco. Mi papá ya me escribió para que vaya a ver. ¿No sos de acá? No. ¿De dónde? Misiones. ¿Vos? De Misiones también. Qué lindo, Misiones, chicas. Bueno, ¿cómo está Misiones con el tema del álbum de figuritas? ¿Saben si la juntan o no la juntan? Sí, me parece que sí. Creo que salió la noticia de que hubo un nene que fue uno de los primeros en llenarla. ¿De Misiones? Sí. Bueno, ¿y en el barrio, en la familia, se habla de esto o no? No. Mundial de fútbol, sí. Sí, sí. ¿Paran todo en noviembre? Sí, sí. ¿Se deja el libro de derechos civiles? Claro, que finales de lado. ¿Se deja todo? Claro, al menos ahí lo van a dejar un ratito de lado. Sebastián, no para de mirar. Sí, sí. Está pispiando. Sí. ¿Qué le puede haber molestado el diseño? Vos que la tenés recontra, Clara. ¿Qué tenía de loco este álbum? Y el color anaranjado del fondo y esas sombras, esos contornos medio raros que hicieron. Y después, bueno, no sé, por ejemplo, en Chile es azul o en Estados Unidos, en Europa es azul el fondo y vienen un poco más de figus. Vienen las, fíjate que ahí los equipos que están ya impresos, las selecciones, y en Europa o en la versión de Chile viene una figu más que es el equipo que acá viene impreso. Ah, acá ya viene el equipo. Antes, claro, antes la figurita venía parte. Pero, bueno, la semana pasada en la plaza habían chilenos cambiando y son azules, son más bonitas. Gracias.